Hoy es un día glorioso, porque por fin terminaré con el conocimiento de química. Bienvenidas y bienvenidos a Enredados con la Química. Hoy sí, hoy sí. ¡Excelente! Aunque, pensando bien, el escuadrón químico me ha dado grandes lecciones de aprendizaje. Y lo que falta, por eso no se pierda en este capítulo. El que persevera alcanza. Y como yo no me rindo, iniciaré un duelo de reacciones químicas en el que borraré los nombres de cada una de las sustancias compuestas y moléculas. Cuánta maldad habita en ti. Pero como diría Sócrates, solamente hay un bien, el conocimiento. Solo hay un mal, la ignorancia. Para echar abajo tu fechoría a todos los agentes químicos, tanto los que están en casa como los que estamos aquí en el Químico Artel, podremos identificar el cambio químico en algunos ejemplos de reacciones óxido-reducción, en actividades experimentales y en su entorno. ¿Qué tal, quimia-gentes? Les mando la quimiseñal con los materiales que necesitaremos para combatir a estos prófugos del conocimiento. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes. Libro de textos de ciencias con énfasis en química. Bitácora científica, que es su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión. Bolígrafo, lápiz y colores. Estamos listos para combatir esta fechoría. Recuerden que la educación es un derecho de todas las niñas, niños y adolescentes. Enviemos la quimiseñal al Dr. Plinio Sosa para que nos ayude con las reacciones de óxido-reducción. Bien, hola, ¿qué tal? Qué bueno que te encuentres aquí con nosotros en Aprende en Casa. Porque hoy vamos a hablar de las reacciones de óxido-reducción. Antes que les platique yo sobre eso, déjenme presentarme. Yo soy el Dr. Plinio Sosa, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y me dedico a la docencia y a la divulgación. Y miren, lo primero que les quiero decir es que vamos a hablar de química. ¿Qué es la química? Y la química es la ciencia que estudia todos aquellos procesos en los que unas sustancias se obtienen a partir de otras. Y esos procesos se llaman reacciones químicas. Y hay dos tipos principales de reacciones químicas. Las de acidez-basiacidad y las de óxido-reducción. Entonces, hoy vamos a hablar de las de óxido-reducción. En las de óxido-reducción tenemos un indicador que se llama número de oxidación y que se nos mide qué tan diferente es un átomo dependiendo de con quién esté conectado. Por decir algo, dime a quién estás unido y te diré qué número de oxidación tienes. Y entonces, en las reacciones de óxido-reducción ocurre que dos sustancias, al entrar en contacto, al chocar unas con otras sus partículas, forman una nueva sustancia o nuevas sustancias. Y en ese proceso ocurre que algunos elementos cambian de número de oxidación. Hay unos que aumentan, se llama oxidación, y el otro, ya tiene que haber a fuerza otro que reduzca su número de oxidación y se llama reducción. Estas reacciones son importantísimas, 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 importantísimas. Por ejemplo, en la naturaleza prácticamente no hay metales tal cual, como sustancias elementales tal cual. Hay que sacarlas de las rocas, hay que sacarlas de las minas, y luego hay que hacerle una serie de reacciones químicas para poder obtener el metal. Por ejemplo, el hierro, no hay hierro, lo que hay es hematita, que es un mineral, y esa hematita se hace reaccionar con carbono, y entonces finalmente el producto, ese sí ya es el hierro, hierro metálico. Entonces, así hicieron nuestros antiguos, la mayoría de los metales, el cobre, precisamente el hierro, el aluminio, el cobalto, el níquel, casi todos fueron obtenidos mediante una reacción de óxido reducción. Y bueno, pero no nada más en eso, por ejemplo, también un uso que ustedes están familiarizados, que lo conocen muy, muy bien, es el asunto de las pilas, las pilas eléctricas, los acumuladores. Y entonces ahí lo que se hace es una cosa interesantísima. Se hace una reacción química y resulta que los productos que se forman son más estables, tienen menos energía que los originales, de tal manera que sobra energía. ¿Y qué hacemos con esa energía sobrante? La conectamos a nuestro auto, o la conectamos a nuestros reflectores, o la conectamos a lo que se necesite. Entonces, mediante reacciones químicas podemos obtener energía. Piensen ustedes que si hay algo valioso en esta época, bueno, desde siempre, es la energía. La gente, es decir, los países, pelean rudamente por tener la energía. Entonces, las pilas, y en particular, bueno, los acumuladores de los automóviles son grandisísimos, pero nuestros dispositivos electrónicos como celulares, tabletas, computadoras, etc., esos funcionan normalmente, principalmente, con pilas chiquititas, ligerísimas, y que algunas de ellas son recargables también, lo cual lo hace interesantísimo. Ya nada más un poco para terminar este punto, esta sección, déjenme decirles que nosotros, en nuestro cuerpo, también existen reacciones de óxido de reducción. La respiración, las reacciones químicas que ocurren en la respiración son reacciones de óxido de reducción. Básicamente, lo que hacemos es oxidar nuestros alimentos, y, bueno, no importa, se forma CO2, se forma agua, eso no importa, de ahí sacamos energía, es algo así, parecido a lo que hemos aprendido tecnológicamente, y esa energía que se genera de la reacción de los alimentos con el oxígeno, esa reacción, perdón, esa energía es la que usamos para movernos, para hacer lo que queramos, mover nuestros músculos, pensar, todo lo que hacemos, lo hacemos con ese gasto de energía. También piensen ustedes en la fotosíntesis. En la fotosíntesis también hay una reacción de óxido de reducción, pero es al revés, ahí tomamos CO2 y agua, bueno, tomamos, no, las plantas, las plantas toman CO2, agua, las hacen reaccionar y se forma el alimento, la glucosa o las proteínas o los aminoácidos o las grasas se forman de ahí. Por eso nosotros, que no somos plantas, tenemos que comer verduras y frutas porque ahí es donde están los alimentos también. Y, bueno, en la cuestión ambiental, fíjense que ahí hay un asunto muy interesante y que es precisamente el del ozono. El oxígeno ya es un oxidante poderoso y el ozono es todavía más oxidante. Entonces, ese ozono reacciona con nuestro cuerpo, sobre todo con el interior de nuestras vías respiratorias y las lastima. Entonces, por eso es importante que no haya ozono aquí en las inmediaciones de la superficie terrestre porque nos hace daño. Allá arriba es muy bueno el ozono porque allá arriba sirve como una capa protectora para que los radios ultravioleta no nos lleguen de golpe a todos nosotros. Ah, bueno, y déjeme decir una cosa más. El oxígeno que hay en nuestra atmósfera no estaba aquí antes. Lo pusieron ahí las plantas con la fotosíntesis, generaban oxígeno, llenaron de oxígeno y después nosotros, los demás animales, los demás organismos, aprendimos a usar ese oxígeno para poder sacar energía de nuestros alimentos. Pero, ojo, ese oxígeno oxida, como dice bien su nombre, y ahí es un problema porque más tarde o más temprano va oxidando también algunas de las moléculas de nuestro interior, en particular los ácidos nucleicos, el ADN, y parece ser que esa oxidación está relacionada con el envejecimiento. Se forman unas especies que se llaman radicales libres, sí, son moléculas como cualquiera otra, pero que tienen electrones desapareados, y esas cosas son muy oxidantes también y hacen mucho daño. Por eso recomiendan tomar antioxidantes para no envejecer tan rápido. Aunque, claro, no hay de otra, vamos a envejecer. Pues me despido, ustedes sigan aquí en Aprende en Casa, que hay muchas otras cosas interesantes que hablar sobre ciencia, sobre arte, sobre historia, sobre todo lo demás. Muchas gracias. Son radiactivos y chico corrosivo. Los convoco a un duelo de reacciones químicas. Jefe, deje de roncar. ¿Cuál roncar? No, no, es que estaba inhalando. Dejen inhalar. Ahí le hablan. Radiactivo a la orden. Le llevamos las sustancias radiactivas a domicilio. No, no, es un pedido. Es la maestra Isla. Que te está cantando un duelo. Un duelo de reacciones químicas. ¡Ah! ¡Dámenlo! Hace daño. Dígame, maestra, ¿en qué consiste su duelo? Tendrán que venir y hacer reacciones que muestren cambios químicos. Dense prisa, aquí les explico. En lo que ellos llegan, nosotros veamos el siguiente video. Agente Álvaro Fernando, prepárese para actuar. Bienvenidos alumnas y alumnos a esta cápsula. Mi nombre es Álvaro Fernando Calderón Calderón. Y quiero aprovechar este espacio para agradecerle su atención, trabajo y compañía durante estas 41 semanas de la estrategia, donde aprendimos juntos sobre el maravilloso mundo de la química. Sigan investigando, cuestionando y sorprendiéndose. Comencemos con la actividad. La nomenclatura química es un conjunto de reglas que permiten nombrar correctamente a los diferentes compuestos, de acuerdo al tipo y número de los átomos que contienen. La nomenclatura es muy importante, pues permite clasificar y organizar los compuestos químicos. En sesiones anteriores, hemos utilizado las fórmulas y los nombres de los diferentes compuestos. ¿Pero cómo se obtienen? Vamos a realizar ejemplos con los metales del grupo 1, cuando reaccionan químicamente con oxígenos, es decir, cuando forman óxidos metálicos. Observen la ecuación química, un metal como el litio que reacciona con el oxígeno. Colocamos los símbolos auxiliares, como el estado de agregación y los coeficientes, para que se cumpla con la ley de la conservación de la materia. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llegó a la fórmula y al nombre del compuesto? Tenemos los metales del grupo 1. ¿Los recuerdan? Litio. 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 Aunque se encuentra en este grupo, al hidrógeno no lo consideramos, porque es un no metal. Ahora, identificamos un número de oxidación, que es de más 1. Y el oxígeno, que al formar estos compuestos, generalmente es de menos 2. Para obtener la fórmula, colocamos el número de oxidación de cada elemento, y sólo su símbolo. Intercambiamos estos subíndices, pero sin el signo. de este modo, el 2 del oxígeno, lo colocamos, en el litio. Y el 1 del litio, en el oxígeno. Recuerden que en las fórmulas químicas, el 1 no se coloca. ¿Cómo nos queda la fórmula entonces? Y para darle nombre, colocamos la palabra, óxido. Y el nombre del metal correspondiente, en este caso, el litio. Con este procedimiento, podemos obtener las fórmulas de los óxidos, que se forman con los demás metales de este grupo. Así serían, óxido de sodio, óxido de potasio, y así sucesivamente. Muy sencilla, ¿verdad? Pues, terminamos. ¡Hasta la próxima! Estos villanos que no llegan. Mejor vamos a la entrevista con la agente Nadia y el Dr. Ramsés. Hola, ¿cómo están? Yo muy feliz de acompañarlos aquí, en Enredados con la Química. Les saluda Nadia Raquel Sánchez Muñoz. Y le doy las gracias al Dr. Ramsés Santa Cruz Márquez, por aceptar esta entrevista. Doctor, ¿nos puede explicar qué estudia la toxicología? Claro que sí. Muchas gracias, primero, por la invitación a este programa de Aprenda en Casa. Y bueno, la toxicología es una ciencia que se encarga de estudiar el efecto adverso de diferentes compuestos sobre la función de los organismos o sobre sus funciones. ¿Qué tipo de compuestos? Bueno, cualquier compuesto que se pueda encontrar de manera natural en el ambiente, como metales u otros compuestos. Pero también de aquellos que se forman por la actividad humana, aquellos, por ejemplo, contaminantes que liberan las industrias, los coches, los automóviles, entre otros. Entonces, la toxicología estudia todas estas interacciones una vez que estos compuestos o genobióticos, como se les llama en esta área, entran en contacto con los organismos, con nosotros, por ejemplo, pueden ingresar ya sea por la piel, por la vía inhalatoria. O sea, los respiramos o los podemos comer y entonces llegar a diferentes órganos o sistemas y afectar sus funciones. Entonces, básicamente, lo que hace la toxicología es esto. Y además, pues ha sido capaz o es capaz de encontrar qué concentraciones pueden hacer daño, porque tampoco cualquier compuesto nos va a hacer daño, al menos no en las mismas concentraciones. Y, pues esto es importante porque además de que conocemos de qué manera están afectando a las células, a los órganos o a los sistemas que componen a un organismo, también podemos saber en qué concentraciones, y esto al final se traduce en la regulación, digamos, de las concentraciones a las que podemos estar expuestos a ellos, por ejemplo, pues a los contaminantes que les mencionaba. Gracias. La toxicología se subdivide en ramas según el área de estudio y el tipo tóxico que se estudia. ¿Nos puede comentar sobre la toxicología alimentaria y ambiental? Claro que sí. Bueno, en principio, estas dos, digamos, ramas de la toxicología, pues tienen el mismo objetivo, que es comprender el efecto, que tienen el efecto adverso de los compuestos, ¿no? Pero, pues en particular, la toxicología alimentaria se centra o se enfoca en esos compuestos o genopióticos que pueden estar en diferentes alimentos, ya sea porque se encuentran ahí de manera natural, porque llegan ahí por el proceso mediante el cual el alimento se obtiene o se genera, o también porque se pueden formar durante el almacenamiento, por ejemplo, uno de estos alimentos. Por otro lado, la toxicología ambiental estudia el efecto de diferentes compuestos sobre las funciones de diferentes organismos que se encuentran en los ecosistemas, por ejemplo, de los peces y de los, bueno, de las aves, entre otras, ¿no? Que al final, además de impactar sobre estas especies, pues puede resultar o traducirse en un daño hacia nosotros que sabemos que estamos estrechamente ligados o relacionados con los ecosistemas. Al ser un área multidisciplinaria de investigación, su objetivo es entender efectos de sustancias químicas tomando en cuenta su estructura molecular. ¿Nos puede explicar la relación entre la estructura molecular y la toxicidad? Claro que sí. Bueno, como ustedes recordaban, muchas características de los diferentes compuestos que han conocido hasta ahora o que han revisado en sus cursos dependen o están estrechamente relacionados con la estructura molecular. Esta va a influir sobre propiedades o características como la carga, que sean solubles en agua o no, entre otras características. Y en toxicología esto también es muy importante porque resulta o se traduce en que estos compuestos al ingresar a nuestro organismo puedan o no atravesar, por ejemplo, membranas, es decir, absorberse en las células, entre otras características que se puedan distribuir a determinados órganos o que se puedan almacenar e incluso incluyen en su eliminación del organismo. Entonces, sí, la estructura molecular en toxicología es muy importante porque sí se traduce en una toxicidad, digamos, determinada en parte por esto. De hecho, actualmente existen diferentes herramientas computacionales que nos han ayudado o que ayudan a determinar o relacionar la estructura molecular con la actividad biológica, por ejemplo, la toxicidad que pueden generar en los diferentes sistemas. Para finalizar, ¿les puede dar un mensaje a los estudiantes de tercer grado de secundaria? Claro que sí. Bueno, como ven, la toxicología es una ciencia multidisciplinaria, es decir, se apoya de otras ciencias como, por ejemplo, la biología, la química, las matemáticas, entre otras. Entonces, en realidad muchas ciencias o nuevas áreas de investigación y de trabajo actualmente se apoyan de otras áreas. Y bueno, aquí lo que quiero resaltar o comentarles a ustedes es que recuerden que siempre es importante, aunque no lo parezca en principio, conocer de diferentes áreas porque siempre será una herramienta útil que nos ayude a desarrollarnos como personas y como profesionistas. Muchas gracias, Dr. Ramsés, por este tiempo dedicado a la estrategia de Aprende en Casa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias por su noble labor como docentes y, en particular, durante este tiempo de la estrategia de Aprende en Casa. Saludos. No llegaron los villanos al duelo. Daremos por concluido este capítulo. Perdieron por no presentarse. ¡Ay, dulcecito! Me dijiste que tu es tu modelo era el último modelo y terminó siendo de la niña que se inventó la rueda. ¡Ay, no! ¡Espérame, espérame! Además de que tu atajo tenía muchos baches y tránsito. Ni te quejes. ¿Qué hiciste, actividad física? Maestra Hilda, llegamos y traemos un poco de prisa. Sí, sí, sí. Y por ganar. Así que, restriquenos cómo hacerlo. A ver, vamos. ¡Venga, venga! Por su tardanza queda poco tiempo, así que démonos prisa. Tendrán que realizar una reacción óxido-reducción con alguna manifestación como color, efervescencia, precipitación, emisión del uso calor. Les envío dos agentes para que estén en igualdad de acción. ¡No, no, no, no! Recordemos que un cambio químico es la transformación de la materia. Es como cuando hacemos un pastel, colocamos huevo, harina, aceite, lo mezclamos y por medio del horneado, todos esos ingredientes se transforman en un pan. Hagamos un camaleón químico. Les recordamos que esta actividad experimental es demostrativa. Debemos tomar las siguientes medidas de seguridad. El azúcar y el agua destilada son sustancias inocuas, mientras que el hidróxido de sodio y el permanganato de potasio pueden causar irritaciones. Por ello, utilizaremos bata, guantes y el equipo de seguridad, ya que también ocurre una reacción exotérmica. Es decir, también hay emisión de energía que en ocasiones se manifiesta en forma de calor. ¡Manos a la obra! Disolvemos dos miligramos de permanganato de potasio en 500 mililitros de agua destilada. Esta será nuestra disolución A. Ahora preparemos la disolución B. Disolvamos seis gramos de azúcar y diez gramos de hidróxido de sodio en 750 mililitros de agua destilada. ¡No! 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 ¡Yo! ¡No, tú! ¡Yo, tú, tú! ¡Bueno! ¡Pues, bueno! ¡Están! ¡Están haciendo algo! ¡Ándale! ¡Hazlo! ¡Chico corrosivo! ¿Qué haces o qué? ¡Está en la cámara, jefecito! ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Ahora es momento de mezclar la disolución A con la disolución B. El color púrpura de la disolución de permanganato de potasio cambia azul después a verde y en un momento más amarillo pálido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me siento como nervioso! ¡Sí, ya vi! ¡Ah! Los cambios de color son el resultado de reacciones de oxidación y de reducción o reacciones redox. ¡Ah! En esta reacción, el permanganato de potasio se reduce, es decir, gana electrones, mientras que el azúcar se oxida, es decir, pierde electrones. El ión permanganato da color púrpura de la disolución, se reduce a manganato de potasio de color verde y posteriormente a dióxido de manganeso. Ahora ustedes, con radiactivo. Nosotros lo haremos de igual forma. Esperen, esperen, esperen. Verán como dejamos a más de uno con la boca abierta. Nosotros necesitamos un caldito caliente. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Liquísimo! ¡Mmm! De esos bien grasosos, ya son. ¡Mmm! 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 Y hielos. Sí, hielos. Y una cuchara, bueno, si no, la cuchara es con la mano, eh. ¡En la mano! Sí. Chico corrosivo, explica tú. Bueno, no que no sepa, lo que pasa es que me da un poco de pena. Sí, sí, sí. Podría. Pues, ¡ahí les voy! Nosotros hicimos una precipitación inversa. Ajá, ajá. Ajá, sí, sí. ¡Ay! ¡Ay, pero! Sí, precipitación inversa. Sí, sí. ¡Inversa! Eso no existe. ¡Oh! 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 Sí, aunque usted no lo crea, en este caldito grasoso y caliente, pasamos la cuchara que está con los hielos por la superficie del caldo. ¡Y voilà! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tenemos la grasa que se precipitó en la superficie. En este caso, solo el hielo. No hay cuchara. No hay cuchara. Más con el guante. A ver, por arribita, por arribita. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vualá! ¡Vualá! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Laお願いación química! ¡Cambio físico! ¡No! ¡Cambio eso! Acepten que perdieron y que no pudieron con el Escuadrón Químico, así que nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! ¡Por y luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. ¡Gracias!